Fuerzas de seguridad desmantelan en Chiquimula banda de secuestradores denominada Los Mineros. Por segundo día, el Ministerio Público efectúa las imputaciones a 14 señalados de pertenecer a una banda de usurpadores de tierras conocida como Los Mendoza. Gobierno presenta en Quiché estrategia nacional para la prevención de la desnutrición crónica. Inauguran paso a desnivel en la zona 10 con la intención de mejorar el tráfico en ese sector. Y en Noticias del Mundo mueren seis pandilleros y dos policías en enfrentamiento armado en un poblado a 35 kilómetros de la capital de El Salvador. Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticiero Guatevisión. Les saluda Otto Ángel en sustitución del titular de este espacio de la una de la tarde que es William Porock. Vamos a iniciar con el recorrido noticioso y con estas imágenes arrancamos. Estas son imágenes de junio de 2015 y fueron viralizadas de nuevo hoy por un grupo de estudiantes de medicina que hacía sus prácticas en el hospital San Juan de Dios. El video busca evidenciar la crisis que se sigue viviendo al atender las emergencias en este hospital. En este se puede ver como de los 14 elevadores en este los estudiantes solo uno funcionaba, reportan en ese día de 2015. La situación casi un año después se muestra no ha cambiado. El video vamos a escuchar las declaraciones. Que es originalmente fue posteado por la estudiante Alicia Álvarez. Se abrió aquí en el tercero. Estamos aquí en el San Juan de Dios con un paciente. Trata de dejarlo ahí vos, abrilo. Hay otra costumilla de emergencia. Nos hemos quedado trabados. No, no abre. La alarma, la alarma, la chiona, hasta abajo. Es que se encierra, pero no. Subamos el tercero y lo bajamos por la... Sí. Fuién al tercero. Dale, a ver si levanta, dale, dale, dale. Sacan el video al muchacho para que se quede el peligro que tiene. Este es un video, insisto, de junio de 2015 que fue viralizado por los estudiantes de medicina y por los trabajadores, muchos médicos del Hospital San Juan de Dios, de nuevo esta vez. La razón, pues porque siguen existiendo los mismos problemas. Usted observaba cómo habían tres médicos tratando de atender a un paciente que no fue trasladado. Pero vamos a dimensionar esto todavía más. Ana Lucía Morales nos cuenta, Ana Lucía Castillo, mejor dicho, nos cuenta que entre 20 a 25 pacientes son trasladados de emergencia a las áreas de operaciones. Y para hacerlo, los médicos cuentan con un solo ascensor. Este es el reporte de Ana Lucía Castillo. Gracias, Soto. Muy buena tarde. Este día fue compartido en redes sociales un video que grabó médicos del Hospital San Juan de Dios que evidencian cómo trasladan a un paciente a la sala de operaciones. Teniendo dificultades ya que el elevador se atasca y tuvieron que recurrir a las rampas, lo que atrasó la operación del paciente. Este video fue grabado con la intención de evidenciar en las deficiencias que trabajan los médicos de los hospitales nacionales. Esto es un reflejo de la infraestructura empobrecida y descuidada que tiene el hospital. Hace falta muchas reparaciones a todo nivel, el sistema eléctrico, el sistema del agua, el sistema de oxígeno. No son solo los insumos, sino que es prácticamente toda la infraestructura del hospital la que necesita una inversión fuerte y esto provoca obviamente retrasos e incomodidad en el personal también porque tiene que jalar la camilla, tiene que jalar el oxígeno, eso es pesado y lleva tiempo. Hay pacientes que cuentan con minutos para poderlos subir a sala de operaciones que quedan en el segundo nivel y el ascensor es de vital importancia. Los elevadores del San Juan de Dios tienen 30 años de haber sido instalados y muy pocas veces se les da mantenimiento debido al poco presupuesto que es otorgado al hospital San Juan de Dios. Por lo tanto, exigen los médicos al Ministerio de Salud que se les otorgue el 100% de insumos y medicamentos para tener las mejores condiciones en las que puedan trabajar. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Castillo y Jorge Hernández. Vale la pena mencionar de nuevo, el video fue viralizado nuevamente por estudiantes y trabajadores de medicina que están en el hospital San Juan de Dios. Cuando se publicó de nuevo esta nota en la página web de Noticiero Guatevisión, hubo muchas reacciones, pero una y que es la que vamos a poner a continuación es la del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud dice, este es un suceso que ocurrió en 2015 y se puede consultar el link en la revista Contra Poder que fue quien lo publicó el año pasado. El problema y por lo que de nuevo nos han dicho varios de los estudiantes de medicina y varios de los médicos residentes, como usted lo ha visto en esta nota, tiene que ver porque las condiciones no han mejorado. Los elevadores son un elemento esencial e importante para las emergencias en este que es el principal hospital de referencia del país junto al Hospital Roosevelt y que evidenciaría nuevamente las grandes carencias en materia de salud. Pero, hablando de esta polémica que ha causado el video en las redes sociales, Andrea Domínguez nos ha preparado un reporte. Vamos contigo, Andrea. La indignación ha causado el resurgimiento de este video pese a que el Ministerio de Salud ha señalado que es una grabación de 2015, pero las condiciones no han mejorado en nada. Ronnie Rodas escribió, con esa cantidad de sindicatos en salud, administrar esos hospitales ha de ser un martirio. Dejen de pensar en pactos colectivos y entrenle a la infraestructura y los insumos que es aún más urgente. Eleazar García, por su parte, comentó, El gobierno enfocado en un giordano. Mientras alguien muere, no es justo. Guatemala, no es así. Cada vez me da más pena y tristeza saber todo lo que pasa. Eric Moya, por su parte, Sí, estamos mal. Hace un par de meses falleció mi tía en ese hospital y pensamos que era por la gravedad de su enfermedad. Ahora pienso que fue por falta de insumos o doctores. No sé qué pensar. Patty Mazariegos, ¡Qué barbaridad! Los médicos y enfermeros se exponen. Por Dios santo. Esas son las consecuencias de todo lo que se han robado y no arreglan lo que verdaderamente importa. Walter Pécher, ¡Qué indignante! Y los del Congreso, haciendo su show mediático. Ellos deberían de renunciar y dejar todo ese salario a los hospitales. Carlos Pelico, por su parte, comentó, ¡Da lástima y cólera! Mientras aún siguen los desfalcos en el gobierno. Estos han sido algunos de los comentarios en torno a este video que ahora dejan en evidencia que en lugar de mejorar la crisis, se ha ido agravando. Para verlo, puede visitar nuestra página Aguatevisión.com Los espero con más de sus reacciones en nuestra emisión regional a las 6 de la tarde. Tenga un buen provecho. Vamos a cambiar de información. La Policía Nacional Civil capturó en Chiquimula a integrantes de una banda de secuestradores y a una integrante del Consejo Municipal de San Jacinto. Sí, un miembro del Consejo Municipal. Los operativos son parte de una serie de allanamientos que realiza el Ministerio Público a nivel nacional. En los operativos policiales se logró, en primera instancia, la captura de la concejal segundo de la Municipalidad de San Jacinto, Chiquimula, Auri Gumercinda Cerón Urrutia, de Sagastume, de 28 años de edad, y su conviviente Manuel Sagastume Roque, de 38. Estos fueron detenidos en un operativo que se montó en el kilómetro 172 Ruta Interamericana, jurisdicción de Chiquimula. A la integrante del Consejo de San Jacinto le aparece una orden de aprehensión por los delitos de encubrimiento propio y maltrato contra personas menores de edad, mientras que a su esposo lo capturaron por el delito de violación en forma continuada con agravación de la pena. Mientras que en el municipio de Concepción, las minas Chiquimula, fueron detenidos cuatro miembros de una banda criminal que se dedicaba al secuestro. La banda de secuestradores denominada Los Mineros fue detenida esta mañana en una serie de allanamientos realizados por la PNC y fiscales del Ministerio Público que se presentaron a Concepción, las minas Chiquimula para realizar los allanamientos. La información indica que estos integrantes de esta banda son los siguientes. José Amilcar Rojas Magaña, de 31, líder y negociador. Marco Tulio de Jesús Trigueros Ramos, de 49, coordinador operativo. Gustavo de Jesús Sagastume, de 25, vigilante. Y Julio César Suchite García, de 40 años. Con imágenes de Alba Luz Ventura de Paxtor, reporta Edwin Paxtor por una Guatemala en Paz, Noticiero Guatevisión. A ver, los operativos alcanzaron dimensiones de carácter nacional y por eso está Alberto Cardona para contarnos de los operativos que ocurrieron incluso en la capital. A mí me sigue sorprendiendo el hecho de que una concejal de un municipio del país esté involucrada en una cosa así. Bueno, William, sí, perdón, Otto, es muy importante comentarles a la población que estos operativos se realizaron desde horas de la madrugada. El Comando Antisecuestros de la PNC ingresó a áreas montañosas. Por lo menos cuatro días caminaron por la montaña en varios cerros, porque esta banda es sanguinaria, conocida dentro del mundo del sicariato. Los agentes de la policía nos comentaban esta mañana por medio de algunas llamadas telefónicas que nos realizaron que ya tenían capturadas a estas personas. Son responsables de por lo menos 20 secuestros en el área de Huehuetenango, de Chiquimula. Esta banda se dedicaba principalmente a secuestrar a jóvenes finqueros que se dirigían todos los días a sus fincas, planificaban estos secuestros, exigían grandes cantidades. El último secuestro que realizó esta banda es de seis millones de quetzales. El secuestro se realizó el 30 de marzo de este año. De ese día, pues, fueron capturadas dos personas, dos hombres, que eran los responsables de negociar con los familiares. Veíamos algunas de las fotos que el Ministerio Público estaba haciendo alguna especie de excavación. ¿Se encontró gente muerta de los que se habían secuestrado? No, Otto, se esperaba que se encontrara algún tipo de evidencia, ropa de las personas que habían sido secuestradas. Se tenía conocimiento que esta banda enterraba a sus víctimas que asesinaban. Por eso son conocidos como los mineros. Los escondían en las montañas. Pues, tenían la misma similitud que la banda conocida como los topos. Operaban en la misma región. Realizaban el mismo tipo de hechos delincuenciales. Presentaban fotografías al momento que torturaban a las víctimas. Y se las enviaban a la familia. Así es. También llamadas telefónicas, donde las personas que eran secuestradas con lágrimas, con llanto, pedían ayuda a sus familiares. Tenemos que cerrar ya, pero muy brevemente nos puedes contar cuál era el papel de la concejal. Porque yo creo que individualizaron algunos de los papeles de esta gente capturada. Bueno, Otto, sí. Eso es parte todavía de la investigación del Ministerio Público. Según lo que se nos ha comentado e informado, pues, esta persona era la persona encargada en facilitar el momento del secuestro. Era la persona que identificaba a su víctima y el Ministerio Público, en cualquier momento, pues, estará brindando una conferencia de prensa sobre esta banda capturada. Bueno, sorprendente la forma de actuar de incluso algunas autoridades. Han caído ya los mineros. Alberto Cardona, muchas gracias por contarnos lo que ha pasado durante la madrugada en Ciudad de Guatemala y en todo el país. Y con esto vamos a un corte comercial. Tenemos muchísima más información que contarle.